¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, señor reportero! ¡Gracias por traerme a esta Four Wizard! ¡Jajaja! ¿Y cómo te va aquí? Estoy solo, pero podría estar peor. Mis oponentes son... ¡Néctares! ¡Gracias! Hola, Puch. Aquí está tu pote. ¿Y cómo te va esta línea? Bueno, ya me voy. 啊... renewable es eso. Esa... lanza... en tu cuerpo. Bye. Motor organizing ya me voy a hacer ello Whoa, hay tres de ellos aquí ahora. ¡Ah! ¡Y tú también eres murado! ¡Aaah! ¡A defender la torre! ¡Aaah! ¡Señor reportero! ¡Vaya a la base y traiga mis ítems rápido! ¡Y alguien hágalo volar! Muy bien, yo lo hago. ¡Aaah! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡No sería un episodio sin mí! ¡Ajá! ¡Force Death! ¡Aaah! ¡Ahí te veo, ah! ¡Aaah! ¡Yo soy el Grand Magus Yo soy el Grand Magus ¡Randagos! ¡Fuera! 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 ¡Lo maté! ¡Fuera!